Con gratitud, recibo el amor divino que se me presenta. He esperado durante mucho tiempo para este momento. Como una diosa que lleva la energía pura de los reinos angélicos, represento una de muchas diosas que se elevan sobre su contraparte masculina llama gemela encarnada en este planeta en estos tiempos. Existe una alineación con frecuencias más altas que impulsa el movimiento y las olas de energía de la unión de almas que sostienen la otra polaridad con sus contrapartes masculinas o femeninas. Estas olas son cada vez más intensas y urgentes para ellos y en algún momento en el futuro habrá una reunión de muchas llamas gemelas en la realidad de la Tierra en tiempo real. Esta unión crea una poderosa frecuencia de luz superior, amor, alegría y dicha en la conciencia colectiva de la humanidad. Es un amor tan poderoso que servirá al propósito superior de despertar la chispa divina que vive en cada corazón humano. La resistencia a esta energía es inútil, ya que la divinidad ha decretado esta dispensación para despertar la luz y el amor más elevados, trayendo sanación y bendición a toda la vida en este planeta. Cada individuo recibirá esta dispensación de la forma que necesite para facilitar el gran despertar de su corazón y al mal recuerdo de la mayor realidad del reino de Dios mientras busca restablecerse en el planeta. Este planeta siempre ha estado destinado a ser un jardín vivo de todo lo que es más hermoso y mejor para la gloria del Creador Divino. La Tierra está llena de antiguos testimonios de conocimiento y sabiduría que todavía se descubren hoy en varias regiones del planeta. Este es sólo el comienzo de una nueva forma de vida que liberará a todos los habitantes del viejo paradigma de la conciencia tridimensional con sus reglas y regulaciones que nos sirven al mayor bien de los habitantes de la nueva realidad terrenal que ahora se está asentando en este planeta mágico. Una vez que este impulso de despertar tenga lugar y eche raíces, habrá un renacimiento espiritual acelerado de tecnología espiritual creativa y nuevos sistemas que en realidad son de gran beneficio y mejora para la Tierra y sus habitantes. A medida que la humanidad y este mundo estén plenamente integrados en todos los aspectos de la conciencia de unidad con la aceptación de toda la vida dentro y en este planeta, la belleza de ella brillará. En términos cósmicos, ese día se acerca rápidamente en el horizonte. No hay necesidad de preocuparse, ya que todo está bien y en paz. Gracias. 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 Gracias.